Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra emisión matinal en este martes 21 de mayo del año 2024. Antes de comenzar con nuestra emisión y como siempre, indíquenos a través de los comentarios desde qué lugar nos está viendo y por supuesto, los estaremos leyendo. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y es que el Departamento de Policía Valle entrega declaraciones frente a la aprehensión de dos menores de edad. Al parecer, uno de ellos ya se había afogado en dos ocasiones de un centro para menores de edad en la capital del país. Mediante el registro de allanamiento se logra la aprehensión en la ciudad de Tuluá de alias Chinga Miguel, perteneciente al grupo delincuencial común organizado La Inmaculada que delinque en este municipio. Este menor, presuntamente, habría sido el doctor material del homicidio del concejal electo en Tuluá el 31 de diciembre. Asimismo, este joven ya había sido aprendido y se había fugado de un centro de menores en la ciudad de Bogotá. Pasamos a otras informaciones locales y es que tuvimos la oportunidad de dialogar con el Secretario de Salud Municipal, quien nos habla acerca del cambio transitorio que viene realizando en este momento el Hospital San Juan de Dios para convertirse en un hospital universitario del Valle. Efectivamente, hay un proceso de transición. El Hospital San Juan de Dios se trasladará con sus servicios nuevamente a la ciudad de Cali y el HV, Hospital Universitario del Valle, va a iniciar sus labores en la infraestructura donde actualmente está el Hospital San Juan de Dios. Están en el proceso de entregar en como dato esta infraestructura a esta institución y esperan estar iniciando aproximadamente junio o julio con todos los servicios. En este momento, el Hospital San Juan de Dios está haciendo el cierre de los servicios de forma paulatina, está lentamente cerrando servicios e inició por todo el servicio de ginecobstetricia. Entonces, en este momento ya no hay servicio de ginecobstetricia, pero es importante aclarar que todos los otros servicios están funcionando normalmente. ¿Qué va a pasar con estas gestantes, con estos partos de alto riesgo, cesáreas? Van a ser remitidos por cada institución a otras instituciones que tengan ese servicio. En este caso, está preparado para recibir nuestras gestantes el Hospital de Roldanillo, el Hospital de Zarzal y el Hospital de Tuluá. El Hospital San Juan de Dios, en este momento, está prestando servicios con normalidad. Los servicios están abiertos, están habilitados. El único servicio que en este momento ya no está activo es ginecobstetricia. El mensaje para todos los cartagüeños es estar tranquilos. Desde la administración del doctor Juan David Piedraíta, queremos que Cartago tenga más progreso, mejor futuro, desde la salud y desde todas las diferentes áreas. Los invitamos, si tienen alguna inquietud, alguna dificultad, que se comuniquen o nos visiten en la Secretaría de Salud Municipal. Con RIFO Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos, te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones. Hermosa vivienda para estrenar amoblada de tres habitaciones y un automóvil Kia Picanto modelo 2024. Premios anticipados, Moto Victory Live y Moto MRX 125. Premios diarios por valor de un millón de pesos. Premios todos los sábados por valor de dos millones para boletas canceladas y premios por abonos. RIFO Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al Colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. RIFO Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Pasamos a otras informaciones judiciales y presten mucha atención porque la Policía Metropolitana de Santiago de Cali entrega declaraciones frente a la captura de una encomienda, más bien de una incautación de una encomienda que iba a salir de la capital del Valle del Cauca. Todo gracias a Tino. Veamos de qué se trata. En una operación realizada por la Policía Nacional en Cali, a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, se llevaron a cabo actividades de registro y control en empresas transportadoras de mensajería y encomienda, ubicando dos cajas fuertes, las cuales contenían en su interior 103.500 gramos de mariposa. Los resultados de dichos registros revelaron un total de 103.500 gramos de mariposa distribuidos en 13 paquetes plásticos, los cuales fueron incautados. Con estos operativos se demuestra la efectividad de las medidas de seguridad en la detección de actividades ilícitas en el transporte de encomiendas. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro Centro de Diagnóstico Automotor JID, te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11, número 1082, Barrio del Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de Diagnóstico Automotor JID. Pasamos a otras informaciones locales y este es el espacio para que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago nos entregue el balance de las emergencias atendidas durante el fin de semana. Este fin de semana el Cuerpo de Bomberos atendió las siguientes emergencias. Nueve accidentes de tránsito, nueve personas lesionadas. De estos accidentes, uno que se presentó en la vía Santana, colcamiento de vehículo. Afortunadamente, esa persona con lesiones menores. También atendimos escapes de gas que son muy frecuentes, rescates animales, caídas de árboles. La semana anterior, pues, con los fuertes aguaceros estuvimos tratando de controlar esta situación para dar despeje a las vías. Los deslizamientos de tierra que se presentaron de Cartago y que conduce a piedras de moler. También allí estuvieron los muchachos, pues, colaborando en ese sitio. Y el invierno, pues, usted sabe que está azotando muy fuerte, no solamente la ciudad de Cartago, sino todo el país. Sí, claro. Y uno diría que sería, pues, de ver estos accidentes anaparatosos, pues, uno pretendía y diría que fueron muy graves, pues, para las personas. Pero, como le digo, afortunadamente, laceraciones y contusiones en estas personas. Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la Plaza Campesina. Gracias por continuar conectados con nosotros. Y es que nuestro compañero Hugo Peña Fiel tuvo la oportunidad de dialogar con el alcalde de Cartago, Juan David Piedraíta, quien asistió a la Feria de Formalización de Empresas Locales, junto con Alianzas con Empresas Privadas. Veamos de qué se trata. Claro que sí. Primero, darle las gracias, reconocer el trabajo realizado por la Administración Municipal, por la Secretaría General, por la Secretaría de Desarrollo Económico, que están haciendo este trabajo de formalizar. ¿Para qué? Para que las empresas que estén aquí se puedan formalizar, se puedan legalizar, estén todos, todo al día, para que puedan disfrutar de los beneficios que se tienen. Yo creo que esto hace esta parte importante de todas esas actividades de desarrollo económico que queremos, de formalización, pero también de trabajo sinérgico con las empresas privadas. Eso es donde queremos llegar. Estamos trabajando muy fuerte con la parte financiera del municipio, para todos esos beneficios tributarios que queremos hacer, para generación de más empleo, para poder tener oxígeno a las empresas privadas, después de todo lo que hemos tenido, con los problemas económicos que se han tenido en el país y en la ciudad. Lo que queremos es trabajar sinérgicamente, formalizar, pero también beneficiar con unas políticas tributarias que vamos a realizar en los próximos días, en acompañamiento del Consejo Municipal. En Soter, lavamos y desinfectamos tu casco con vapor y ozono. Además, usamos productos ecológicos y biodegradables. Encuéntranos en Cartago, en la calle 11, número 1068. También tenemos servicio a domicilio, así que comunícate al 313-547-6370. Pasamos a otras informaciones, y es que Alejandro Toro es un joven cartagüeño quien tuvo la oportunidad de cantar junto al artista Juanes durante este fin de semana. Él estuvo visitando nuestras instalaciones y esto nos contó. Bueno, eso fue una experiencia enorme. Eso es, como yo he dicho, desde el sábado, eso es un sueño que ni en el mejor de los sueños míos está. Uno no se despierta cualquier día y dice, hoy voy a cantar con Juanes. La idea mía era escuchar a Juanes de frente, porque es ídolo, es un ídolo leyenda y modelo a seguir mío. Y me fui desde las 2 de la tarde para escucharlo a él de frente. Las puertas la abrían a las 6, todo ese rato ahí parado, pero bueno, valió completamente la pena. Me encontré a un amigo, un gran artista aquí en la ciudad, Edwin Ramírez, y hicimos fila juntos y juntos comenzamos como a llamarla ahí alrededor de la gente, ya cuando estábamos posicionados ahí al frente de Juanes, de que nos ayudara a hacer bullita pues como para que Juanes nos escuchara. Bueno, yo era como más la oportunidad. Había gente con unas carteleras gigantes pues que le pedían lo mismo, cantar con Juanes. Y yo pensé, bueno, gritando no me va a escuchar tan fácil. Entonces, tengo que hacer algo que llame la atención. Y bueno, se me vino a la cabeza que existen los teleprompters, ¿no? Como los de periodismo. Y yo, bueno, voy a instalar uno en el celular, ya hay virtuales. Y bueno, acá hice esto, lo coloqué al frente, de arriba a la cabeza. Y la misma gente que estaba al frente gritando que me dejara cantar, me ayudó colocándole los flash de los celulares de ellos alrededor. Y pues claro, imagínense, al frente Juanes, bien al frente de él, y un montón de celulares con un mensaje. Lo iba a leer muy fácil. Entonces, creo que estaba cantando, creo que es Volverte a Ver, y Volverte a Ver, es todo lo que quiero hacer. Y yo oí que lo estaba leyendo. Y yo, bueno, estaba leyendo. Cuando escuchó el libro que leyó, déjame cantar, y me bajó el micrófono y dijo, me hizo, ¿qué, cuál? Y yo dije que siguiera leyendo y, ah, el batero. Listo, mijo, cuente con eso. Y yo, ay, Dios mío, aquí se dejó venir. Bueno, bueno, yo pensé, o sea, era una promesa, pero es Juanes. O sea, como puede que sí, puede que no. Bueno, terminé de cantar un mix de canciones, la camisa negra a la noche, y cuando terminó la noche, la canción, dijo, bueno, por aquí hay un muchacho que me había pedido cantar con él, ¿quién es? Entonces la gente me señaló, me dijo, eh, parcero, ¿cómo te llamas? Y yo, Alejandro. Alejandro, ¿tú sabes cantar? ¿Eres afinado? Y yo, sí, maestro. Ah, bueno, sube, pues. Entonces, donde se ve la, la, que yo me subo la tarima. Mientras me subo a las escaleras, estaba muerto de los nervios. Pero ya cuando Juanes me abraza, no sé, fue algo como, como que perdí todos los nervios que tenía. Y ya como humano ya Juanes, cuando me abraza, me dijo, parcero, usted de verdad sabe cantar. Pero ya cambió, cambió hasta la voz. Dijo, parcero, usted de verdad sabe cantar. Es afinado, es medido. Y yo les mostré este tatuaje. Yo me lo hice, eh, la rosa significa mi papá, y la mariposa, mi mamá. Y pues la guitarra es lo que soy. Le mostré este tatuaje y les dije, sí, maestro, yo canto desde los cuatro años. Y él dijo, listo, hágale pues, venga pues a cantar conmigo. Y me dijo, pero la tienes que cantar tú. Porque él solamente iba a tocar la guitarra. Y yo aprovechando que también tocaba la guitarra, le dije, maestro, tiene una guitarra por ahí. Y ese maestro tiene una, no sé, una humildad tan grande que se iba a quitar la guitarra de él y me la iba a pasar. Y yo, no, no, maestro, por favor no debes quitar su guitarra que aquí ya me desmayo. No, es bien, no, dejemos así. No, 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 le mando a traer otra producción, me dijo. Y yo, no, no, dejemos así, yo la canto nada más. Y le dije, ah, dale, tú cantas, yo te acompaño, me dijo. Y bueno, ahí es donde se me acerca y me dice, tienes que entretener al público. Si uno escucha bien, se escucha cuando me dice. Es donde le doy los agradecimientos. Yo creo que algo que pensamos la mayoría de colombianos, de que cada uno nos conoce más por los artistas que por la violencia y el narcotráfico de antes, ¿no? Entonces aproveché el momento, aproveché la oportunidad y le di las gracias. No tan explícitamente, pero le dije que gracias por tener, porque cada vez nos conocen más por tener la camisa negra y no por tener la manchada de sangre. No sé dónde me salió esa inspiración en el momento, la verdad, pero me salió y se la dije. Y ahí es donde comenzamos a tocar la canción y bueno, ya el resto es más que historia. Y bueno, el llamado es para, yo lo logré, no sé cómo, logré cantar con Juan, es un exponente, pero no he hecho nada hasta el momento. También estamos comenzando una gran carrera. Tuve la oportunidad, la gran fortuna de cantar con una leyenda, pero eso no me garantiza, pues, éxito, ¿no? La verdad. Y el llamado también es para la gente del común, que no aspira a ser artista, de precisamente apoyar a esos nuevos talentos, nuevos artistas en eventos, eventos, eventos de qué hace la ciudad, apoyémoslo, vayamos a sitios, a cantar, a los restaurantes, a las cafeterías, dignifiquemos esta hermosa labor, no les paguemos más que todo menos, así como para decir, no es que usted está comenzando, exactamente, estamos comenzando y nos merecemos un buen dinero para comenzar, porque todo esto es inyección de ánimo, ¿no? O sea, si tú ves que un artista que tú conoces, eres familia, eres amigo, va a cantar en un parque, pues, vayamos, saquemos un ratico, diez minuticos, vayamos. Esto no saben lo importante que es. Bueno, esto es como lo que quiero dejarles a todos. En Comercializadora Bonanza encontrarás un amplio portafolio de servicios financieros sin papeleo, sin data crédito y con aprobación en 24 horas. Podrás encontrar servicios como venta y financiación de SOAT, revisión técnico-mecánica, licencias, llantas, celulares y créditos de libre inversión. Encuéntranos en la carrera tercera, número 1130, local 1, teléfono 323-359-4533. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba bonanza cartago. Pasamos a otras informaciones y es que en el municipio de Buenaventura fue capturado un hombre quien estaba requerido por la justicia. El Distrito Especial de Policía Buenaventura, en la implementación del Plan Cazador, la Unidad Básica de Investigación Criminal, en conjunto con la seccional de inteligencia y el Grupo de Operaciones Especiales, logran materializar la captura en contra de Adonai Hurtado Cuero, quien es conocido en el mundo criminal como alias Cholovice, presunto cabecilla del G2 de los espartanos, con injerencia en la Comuna 8, ejerciendo su actuar criminal desde el barrio Pampalinda y siendo considerado el principal coordinador de desplazamiento forzado, extorsión y delitos conexos en el municipio de Buenaventura. Con esta captura se logra afectar una parte de la estructura de los espartanos dedicados al desplazamiento, homicidio y extorsión. Finalmente, este hombre es dejado a disposición de la autoridad competente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estudiar en el CEIM? Que en poco tiempo podemos capacitarnos para estudiar la carrera que queremos. Y no solo eso, las facilidades de pago, además, sus horarios son flexibles y nos da tiempo de estudiar y trabajar. Y está certificada, contamos con su respaldo y calidad. En el CEIM siempre estamos innovando. Sí, cada día nos brindan nuevos y mejores programas. Definitivamente el CEIM es la institución perfecta para crecer como profesional. www.ceim.edu.com Y con esta información llegamos hacia la parte final de nuestra emisión matinal. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar siempre conectados con la mejor información. Recuerden, somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano. A todos ustedes un feliz y bendecido martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!